Hola chicos, chicas, soy Leia Alexandri, jugadora de primera división de fútbol. Y nada, quería deciros que Club Nutriox ha confiado en mí para que en estos siguientes tres meses estemos juntos haciendo varias rutinas de ejercicio y hoy vamos a empezar con un full body. Vamos a trabajar todos los grupos musculares, va a consistir en un circuito que vamos a repetir dos veces en el cual consistirá en cinco ejercicios de cada grupo muscular y entre medias un HIIT. Primer ejercicio vamos a trabajar flexiones, lo podéis hacer con o sin rodillas y vamos a hacer diez repeticiones. Ahora toca HIIT, lo haremos de 20 segundos y toca Jumping Jacks. Siguiente ejercicio vamos a hacer espalda con un remo, yo lo voy a hacer con una pesa pero recordad que en casa lo podéis hacer con cualquier otra cosa, incluso con una goma, así que vamos allá. Vamos a por el siguiente HIIT, recordad, 20 segundos y van a ser Skipping Rodillas al Pecho. Siguiente ejercicio vamos a hacer hombro, yo lo voy a realizar con una goma pero recordad que lo podéis hacer con una pesa o cualquier otro objeto que tengáis en casa que pese y recordad que son diez repeticiones. Tercer HIIT, tercer HIIT, escalador vamos a hacer, recordad, 20 segundos, así que vamos allá. Vamos a por el último ejercicio, tren superior, vamos a hacer tríceps y repeticiones. Último HIIT del circuito, vamos a hacer skater, recordad, 20 segundos, vamos allá. Vamos a por el tren inferior, vamos a realizar ocho repeticiones de sentadillas, recordad que lo podéis hacer con peso o sin peso y vamos a hacer también glúteo, con puente de glúteo, vamos allá. Para acabar el circuito vamos a realizar un ejercicio de abdomen, vamos allá. Recordad que a este circuito vamos a darle dos vueltas, diez repeticiones, menos tren inferior que vamos a hacer ocho de sentadillas, ocho de glúteo y entre grupo muscular vamos a hacer un HIIT de 20 segundos, así que ya sabéis, a por la segunda vuelta. ¡Suscríbete al canal!